de Miriam Cabral para José La Luz. Buenos días. Miriam. Sí, dile a José que no involucra a todos los políticos, que nunca ha recibido dinero de ninguna de esas personas que él dice, que en su partido está lleno de gente igual que él y que yo. Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con Miriam. El único problema es que yo lo digo en ella. Oye, ¿cuál es la diferencia? Que ojalá yo tenía a Miriam como aliada, porque sabes lo que a mí me molesta? Es más, sabes lo que a mí me encojona, que me manche mi partido. Porque yo creo que soy un seguidor de Juan Bosch. Lo que a mí me molesta es que esa obra, señores, oigan, el PLD, como tú hiciste alusión, Julio, debo responder. Qué chiste. El PLD es una gran obra de gobierno manchada. Uno de los gobiernos más impresionantes que registre la historia de este país, señores, manchado innecesariamente por la corrupción. Miriam es como ella dice, pero ella no lo dice. Si Miriam estuviera de mi lado, señores, ojalá yo que Miriam jaláramos para el mismo sitio. Bueno, pero ella lo está diciendo. No, yo estoy de acuerdo con que ella tiene el contrato también. Yo no sé. Ahora, ahora, cuando yo le decía cosas a Miriam ahí, cuando yo le pedí a Yomayla que me diera el contrato de área de su mano, ahí necesitaba que Miriam se pusiera. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ah, vamos a continuar. No me provoques tú, porque tú lo que estés provocando ahí. No, yo no estés provocando. Eso es un detalle. La gran conjunción de tu gobierno y de la gestión de tu gobierno no está en esos detalles. Y tú lo sabes. Adelante, Olimato. Aquí el enriquecimiento de gente que fue al gobierno. Bueno, tú no te interesa discutir porque tú quieres siempre irte por la grama. Te subí lo vídeo. Está bien, eso es correcto. Adelante, Olimato. Yo no discuto con el fanático. No, el que eres fanático. El fanático eres tú. Tú no discuto porque no tienes algún bien. Vamos con el comentario. No tiene argumento, de todas maneras. Olimato, dale para adelante, déjame, José. Dale para adelante tu comentario. Está bien. Bueno, el presidente Luis Sabinader, el presidente electo, ha dado muestra de estar, conteste con lo que son las aspiraciones de esta sociedad. Ya la política pasó. Esto, nosotros podemos hacer cualquier ilustraciones sobre cosas que pudo haber pasado en el proceso electoral pasado, pero son simplemente opiniones que emitimos. La realidad objetiva es que pasaron las elecciones del 5 y Luis Sabinader ganó las elecciones en primera vuelta. El país decidió en primera vuelta que él fuera el presidente de la República. Las decisiones que está tomando son cada vez decisiones más ajustadas a las que la sociedad aspira. Y cuando hablo de la sociedad, no me refiero a un grupo en particular. Yo creo que todos sabemos que esta es una coyuntura especial, no solo de República Dominicana, sino de todo el mundo. Pero para nosotros, como un país dependiente del exterior, en materia de que tenemos que recibir turistas, recibimos remesas de nuestros compatriotas que han tenido que emigrar para buscar empleo y oportunidades en otros países, y dependemos también de las exportaciones. En todo ese escenario, solo el oro, fruto de la propia incertidumbre que genera la pandemia, ha tenido un aumento de precios que puede significar incrementar los ingresos por esa vía para la República Dominicana. Lo demás, el gobierno tendrá que seguir comprometiendo el crédito en un país que ya no aguanta más endeudamiento, porque cuando debimos gestionar mejor los recursos... No digas que no aguanta más endeudamiento, porque en unos meses tú vas a tener que defender algunos endeudamientos. Bueno, por eso multiplicamos... Yo estoy ya... Oye, este es un momento en el que hay que endeudarse. Reserva... Ah, ok. No, no, pero es que yo estoy diciendo... Reserva por lo menos una brecha para que después pueda defender algunos endeudamientos. Discúlpame, lo que yo puedo... Que vienen muchos, muchos. Lo que podemos estar seguros es, Julio, que los préstamos, los préstamos que se tomen en lo adelante, y la muestra la ha estado dando el presidente, yo creo que sería una mezquindad no reconocérselo, serán ajustados a las necesidades de la sociedad para echar la economía hacia adelante. Con la visión de Luis, vamos a respetar, yo no voy a cuestionar lo que pasó con algunos proyectos. Aquí en el 2012, 2013, se desmantelaron todos los hospitales del país. Una gran parte de ellos todavía no están concluidos. Y la mayoría de ellos, para no decir todo, duplicaron el presupuesto con el que se inició la remodelación. Lo que significa que no hubo una planificación a la hora de iniciar estas remodelaciones. Hay una serie de deficiencias que nosotros no queremos comenzar por ellas. Si te pasa cualquier problema, pide que te lleven a cualquiera de esos hospitales como están hoy. Bueno, Julio, algunos de ellos... Como están hoy la mayor parte de esos hospitales. Sí, pero discúlpame, los hospitales públicos, ojalá no nos pase nada a ninguno de nosotros. Para eso es que están, para eso es que están. Lo que estamos hablando es de que estamos viendo que en esta coyuntura, el presidente electo está tomando las medidas necesarias, está articulando un gabinete que yo le llamo, un gabinete de un comandante en jefe, en un momento de guerra, en un momento crucial para la vida del país. Y por lo tanto, ese comandante en jefe amerita la confianza de todos. La escogencia de David Collado sorprendió a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque David, como decía Julia ahorita, es un gerente, el mejor aporte que hizo a la campaña del Partido Revolucionario Moderno fue su hoja de gestión en el Distrito Nacional, donde fue un funcionario transparente, apegado a los principios de la ética, y todo el mundo tuvo que reconocer su capacidad de integrar y de gestionar esta institución. La transfirió a la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, que con todas las limitaciones, porque a pesar de que la pandemia ha dejado a la gente confinada y esto ha ocasionado que se produzca mayor cantidad de desperdicios sólidos, los ayuntamientos del país no han recibido mayor recurso, fruto de la caída de las recaudaciones por parte del Estado y también de que el gobierno del presidente Medina no vio nunca los ayuntamientos como aliados para hacerle frente a los problemas, sino que prefería buscar otros medios para enfrentar los problemas. Yo no soy partidario de un Estado pequeño. Yo creo que el Estado debe ser del tamaño racional y coherente que la sociedad lo necesita. Esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de la existencia del Estado y de que el Estado sea el prestador de servicios, que no sean sólo los intermediarios privados. Lo ha puesto en evidencia en materia sanitaria y lo ha puesto en evidencia en otras materias. Los bancos, donde han sido recatados desde aquí hasta los países desarrollados, en el caso de Lima, en Estados Unidos, han tenido que ser auxiliados por los Estados para poder preservar el sistema financiero tan importante para el desarrollo económico de los pueblos. Entonces, por eso a mí que nadie me hable de Estados pequeños. Cuando Luis Abinader habla de la creación de un proyecto de ley que crea un ministerio de vivienda e infraestructura urbana, esto es sumamente importante porque nosotros tenemos un país en una media isla, un Estado, un país sumamente poblado y está prácticamente desorganizado los asentamientos humanos. Este ministerio trabajaría en la organización del territorio, trabajaría también en la creación de la infraestructura sanitaria, de agua, es decir, de la planificación junto a las otras instituciones para hacer más habitable el país, para hacerlo sustentable en el tiempo. Y eso tiene todo un objetivo importantísimo para el desarrollo del país, para el desarrollo de la República Dominicana. Y esa es una institución que tiene que existir y debe recomponerse con el personal técnico de las otras instituciones, la del INVI, la de la propia OISOE, entre otros, que hay gente muy decente, hay gente muy comprometida con el trabajo y que ha estado haciendo su trabajo. La corrupción está en otro lado. La corrupción no está en apoyo de campaña electoral. La corrupción está cuando a usted lo llevan a una función pública y usted entiende que ese es un negocio de su propiedad. Y usted entiende que ahí usted puede ir a negociar y apropiarse el dinero público. Eso es lo que es la corrupción. Cuando gente que todo el mundo conoce sus orígenes y de dónde vienen y caen en una posición pública y sin haber tenido empresas y desarrollado actividades privadas, usted lo ve que salen como si fueran grandes figuras del deporte, del arte o de cualquier otra actividad económica, desrochando dinero como si fueran dinero, como no lo hacen los legítimos ricos de la República Dominicana. Es ahí donde está la corrupción. Es ahí el dinero de la campaña, la mayor parte del dinero de la campaña, de los aportes que se hacen en campaña, son vallas, son letreros, son propagandas que la aportan incluso dueños de medios de comunicación. Es un esfuerzo colectivo de muchos ciudadanos y sabemos que la política se ha ido encareciendo en el país. Pero ahí no es donde está la gran corrupción. La decisión de designar en compra y contratación a Carlos Pimentel, es un hombre que no es un militante político del PRM. Es una muestra de que Luis Abinader está determinado a que en su gobierno se enfrente a... A propósito, a propósito... Lo de Héctor Valdés. Pero una pregunta, ¿cómo él va a racionalizar el gasto? Él dice que él va a garantizar la racionalización del gasto cuando el único papel de compra y contrataciones es verificar si las licitaciones se han hecho conforme a la ley. Porque compra y contrataciones no establece ni monto, ni tiene que ver nada con eso. Compra y contrataciones, sencillamente, lo que hace es que vigila el cumplimiento de los procedimientos en las licitaciones de compra. Pero no interviene ni en precios, en nada de eso. Yo no sé cómo él va a racionalizar... Sí, Julio, no intervenía en precios. Oye, no intervenía, pero ahora va a intervenir. La gente le gusta hablar baba. No, no, Julio. Eso es baba. Vamos a dejar lo que asuma. Porque no tiene... ¿Cómo compra y contrataciones? Compra y contrataciones tiene un papel. Importante. Pero no son los procedimientos. No son los procedimientos. Que hay cosas que te la ves y se espantan. Julio, hay cosas que se ven y se espantan. Tú te puedes espantar, pero la ley te indica que lo tuyo son los procedimientos. Tú vas a verificar si ahí se cumplieron o no. Y si uno de los participantes denuncia que hubo alguna irregularidad en una licitación, ahí hay una intervención de compra y contrataciones. ¿Tú está el libro que te presentaste? ¿Tú está el libro que te presentaste y el enfoque que tiene? Racionalización del gasto. Eso no es verdad. Que compra y contrataciones intervienen en eso. Puede contribuir. Sí, puede contribuir. Mira, el libro que tú presentaste hablaba. De la forma. Voy a hablar todo lo que tú quieras. No, Julio. No tiene manera de intervenir en eso. Discúlpame. Cuando a mí me presenten... Cuando a mí me presenten una cotización donde un artículo que en el mercado tiene un precio... Porque aquí todo puede identificarse. Y eso tenga tres o cuatro veces el valor dentro de las cotizaciones que se están presentando... Esa compra no va. Esa compra no va. Y eso es lo importante. Es cuidar el dinero de la gente. Si no servimos para eso, entonces compra y contrataciones no tiene sentido. Si no sirve, por ejemplo, para usted saber que un bisturí cuesta 10 pesos a una persona que vaya y lo busque en farmaconal... Discúlpame que mencione el nombre comercial o en cualquiera de las otras distribuidoras farmacéuticas... Y el Estado no puede comprar. Si compró 100 mil, no lo puede comprar en el mismo precio. Entonces tiene que tener un costo disminuido por volumen. Usted entonces está viendo que ahí no hay un negocio que perjudica a la mayoría. Eso tiene que manejarse. Aunque le quiten un papeleo. Aunque le quiten un papeleo. Ah, pero la realidad es que si no hay una reforma... Si no hay una reforma... Hoy, te puedo poner un ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué encarece? Tú puedes conseguir... Tú puedes conseguir un rollo de papel de baño. Tú puedes decir, ven acá, ¿dónde es que más barato lo venden? En Primark, lo compran por mayor. Ahí me vale tanto. Comprado un rollo de papel de baño. O el Nacional de Bravo, que son nuestros clientes. O el Nacional, lo que fuera. Tú vas y lo compras, ese rollo de papel de baño. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué el Estado, en una licitación, tú sabes cómo lo tiene que pagar el Estado? Si allí cuesta 100 pesos, tú puedes asegurar que la licitación más económica, el Estado lo está pagando 150 o 160 por los procedimientos. Pero eso no está bien. Entonces, esos procedimientos hay que revisar. Por el tema del financiamiento. Y una lata... Oye, y estoy a favor de fomentar la misma empresa. Si una lata de guandule cuesta 25 pesos, tú estás seguro que el Estado la está comprando en 60 por los procedimientos. Pero necesitamos, en este momento de crisis, yo estoy de acuerdo contigo, porque tú hablaste, tú le pusiste claramente que pusiste el papel. Oye, no es verdad que tú, como director de compra y contrataciones, puede intervenir en el tema de los precios. Eso no es verdad. Bueno, pero puede, puede. Eso no es verdad. Y si eso necesita. Ya veremos. Bueno, ya lo veremos. Ahora, si no lo hacemos así. Si te colocas por encima de la ley... Oye, no es colocarnos por encima de la ley. Es que la ley, lo que hicimos fue que le dimos mucha forma. Ya es otra cosa. Oye, la ley, le dimos mucha forma, poco fondo, poco contenido. Porque para lo único que sirve, si no es para ahorrarle el dinero al ciudadano, ¿para qué montamos ese disparate? ¿Para qué montamos ese disparate? Entonces, por lo que yo estoy hablando, de que este es un momento en el que el país eligió al comandante en jefe ideal para este tramo, es porque tenemos un presidente que tiene la voluntad y la determinación, no de almar un equipo de lo suyo, sino de almar el equipo que el país necesita para este momento. Y por eso deja, frente a la política monetaria, un hombre con la experiencia de estos datos. Y por eso escoge, dentro del gabinete económico, gente que tiene experiencia y gente que tiene competencia para conducir la política económica y generarles confianza a los actores económicos del país. Por eso, a la hora de tomar decisiones, mucha gente suya, gente que trabaja con él, incluso competente, a veces relegada, para dar paso a otro. Porque este gobierno necesita ser un gobierno de unidad, un gobierno responsable. Si Producción me ayuda, yo quiero poner un tuit de Paliza, una declaración de Paliza, un tuit que publica el periódico El Día, que dirige nuestro amigo José Pemón Negro, donde Paliza plantea el enfoque de la justicia del gobierno que viene y que se instala en agosto. No utilizaremos la justicia, para los que nos están escuchando en la radio, ni para proteger los nuestros, ni para perseguir a los contrarios, ni para proteger los nuestros. Es decir, que aquí nadie piense que va a ir a una función pública a utilizarla como instrumento para apropiarse del dinero público con la garantía de que porque es amigo de Luis o porque es amigo del presidente del partido o de Linda Ascensión, que es a la vez el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno y que es un hombre muy íntegro y que de verdad le saludo la decisión porque es a la vez un hombre que tiene las competencias para la oposición, lo va a proteger donde esté. No, necesitamos una justicia que haga justicia y la tendremos. La tendremos porque esta vez hay voluntad política y esta sociedad tiene que darle un espaldarazo a este gobierno que se está instalando. ¿Por qué? Porque si no se produce un cambio, nosotros nos enfrentaremos a un mayor deterioro de la institucionalidad y a grandes tensiones civilizadas. Y ese cambio, de ese cambio todos tenemos que ser parte. Yo quiero reconocer lo que decía Miriam ahorita. En el Partido de la Liberación Dominicana hay mucha gente decente, mucha gente seria, mucha gente que fue a trabajar y entregarse. Pero, señores, la corrupción aquí desbordó todo, todos los límites sin acciones de la justicia que permitiera ponerle costos. Veremos en lo adelante cómo se manejan y las cosas que salen. A mí no me gusta hacer especulaciones. Me gustaría que sea la justicia la que investigue, y creo que sobre todos los procesos de dinero público, y estoy de acuerdo con esto, y estamos de acuerdo todos aquí en el panel, se hagan las investigaciones del lugar y se den sin prejuicios las declaraciones para que la sociedad sepa qué se ha hecho con el dinero de todos que los gobiernos han manejado en los últimos años. Eso es importante que se procese y que se camine en ese sentido. Bueno, pues continuamos. Antes, Julio, antes de irme, quiero hacer un breve comentario sobre la composición del Congreso. La composición del Congreso actual en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados hay la necesidad de crear un equipo que agilice una serie de leyes que están pendientes. Luis tiene interés en que esas leyes se aprueben. Para presidir la Cámara de Diputados, yo creo que el señor Alfredo Pacheco Soria no tiene competencia para la presidencia de la Cámara de Diputados. Así es. Pacheco es la mejor decisión que pueden tomar para garantía de gobernabilidad. Alexi me llamó, que era uno de los aspirantes, para decirme que respaldaba la escogencia de Alfredo Pacheco porque entiende que es el hombre que tiene las competencias para motorizar la aprobación de las diferentes, Alexi Jiménez, de las diferentes legislaciones que están pendientes ya por su experiencia como presidente de la Cámara y uno espera que esto pueda ocurrir de la mejor manera y que el país avance, Julio, y que podamos hacerle frente a esta situación de pandemia que nos limita nuestra circulación, nuestras actividades diarias y nos obliga a actuar como una unidad, como República Dominicana que somos. No mencionaste, Julio Martín Esposo, el tema de la frontera y el planteamiento de Luis Abinader. Pensé que te iba a saludar, pero como que te veo medio... que habló que habrá un control estricto de la frontera y que va a... en ese lugar se cumplirá la ley como establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo no tengo duda de que con Luis Abinader en la presidencia este país va a caminar en ese sentido. Gracias a todos. Bueno, Eury Cabral. Gracias a Dios.